Bueno, vamos a continuar estudiando dentro de las ecuaciones diferenciales de primer orden algunas muy características. Vamos con la ecuación de Bernoulli, Bernoulli dio nombre hasta la resolución de esta ecuación, que es de la forma, vamos a expresarla por aquí en un color azul, para que se vea bien, y prima, primer orden, más un término en x por y, hasta ahora tenemos una ecuación de primer orden, sin más, la habitual que venimos utilizando, pero ahora vamos a introducir aquí un término b de x por y al alfa, igual a c. Este término es nuevo, bueno, normalmente tenemos la b de x aquí, pero ahora le metemos este, el y, que puede estar elevado a un coeficiente. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta en Bernoulli es, hay una serie de casos concretos, que si alfa es igual a cero, ¿qué ocurre? Si alfa es igual a cero, fijémonos, que lo que tenemos es, si este es cero, es una de primer orden, orden, que además es la homogénea, de la de primer orden, y simplemente por variables separadas, se resuelve sin ningún tipo de problema. No habría ningún problema en resolverla. Si alfa es igual a 1, Bernoulli, alfa es igual a 1, ¿qué sucede? Pues que fijémonos con alfa igual a 1, no hay ningún problema, porque el a de x se suma con el b de x, y volvemos a tener lo mismo, primer orden y variables separadas, no hay ningún tipo de problema. Ahora, cuando alfa es distinto de 1, es ya cuando las cosas se complican, porque tendremos aquí un i al cuadrado, un i al cubo, i a la cuarta, etc. Entonces, ¿cómo resolver esto? Bueno, básicamente vamos a presentar dos métodos para resolver estas situaciones. El primero de ellos va a ser hacer un cambio de variable, es decir, vamos a poner aquí si alfa es mayor que 1, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a proponer dos métodos. Vamos a, por una parte, a utilizar un cambio de variable, que va a ser el i a la 1 menos alfa igual, vamos a ver, va a ser el i a la 1 menos alfa igual a z, que va a ser un cambio de variable, que vamos a utilizar un primer método, y luego el otro va a ser, bueno, pues el método cuarto de las ecuaciones que vimos anteriormente, ecuaciones de primer orden, que va a ser el de hacer, vamos a poner aquí una llave, que sería un camino, y otro es, como hacíamos en el cuarto método, hacer que i es u por v. Entonces, haciendo i igual a u por v, pues podemos también, utilizando el método u por v, pues resolver la ecuación también. Entonces, bueno, estos van a ser los dos métodos que vamos a emplear, y con estos dos métodos se puede resolver una ecuación de Bernoulli para alfa mayor que 1. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo, vamos allá, vamos a poner el x y prima, más 2y, más x a la quinta, y al cubo, por e a la x, igual a 0. Fijémonos que en este caso, alfa es igual a 3. Tenemos a de x es igual a 2, fijémonos a 2 partido x, porque aquí hay que ir contra x, vamos a hacerlo. En primer lugar es presentar la ecuación de esa manera. Nos queda y prima, se igual a 2 partido x, igual no, más, nos quedará, vamos a ver, y prima, más 2 partido x y, o sea que a de x es 2 partido x, más x a la cuarta, por e a la x, por y al cubo, igual a 0. Por lo tanto tenemos, fijémonos, que en primer lugar a de x es esto, b de x es todo esto, x a la cuarta por e a la x, y alfa, en nuestro caso es igual a 3, con lo cual alfa es igual a 3, bueno, vamos a emplear este método aquí, que nos dice que hagamos el cambio y a la 1 menos alfa, será y a la menos 2, igual a z. Entonces, con este cambio de variable, nosotros vamos a poder resolver la ecuación diferencial. Bien, entonces, lo primero que hacemos es, si a la menos 2 es igual a z, podemos calcular z' que será la derivada de esto respecto de y. Hagamos la derivada y tendremos que z' será igual a, podemos poner menos 2, la derivada de esto será menos 2 y a la menos 3, pero ahora habrá que hacer la derivada de y respecto de x, con lo cual será y', por la regla de la carga. Con lo cual ya tenemos z'. Y ahora, si sustituimos, entonces ya simplemente es hacer aquí, démonos cuenta, nos venimos aquí, y, bueno, antes si queremos podemos poner aquí que y', y' partido de y al cubo es igual a menos z' partido de 2, partido de 2. Bien, y ahora ya vamos a sustituir todo en la ecuación general y nos va a quedar que y', vamos a dividir todo entre y al cubo, vamos a poner por aquí y' partido y al cubo, estamos sustituyendo toda esta, más 2 partido de x, 2 partido de x, por y a la menos 2, por y a la menos 2, más x a la cuarta, estamos aquí, firmonos, más x a la cuarta, por e a la x, igual a 0. Hemos dividido, ya digo, previamente todo entre y al cubo, entonces nos ha quedado esto y a la menos 2 y y al cubo. Y ahora una vez que ya tenemos dividido entre y al cubo, preparándonos para esto, bueno, pues es simplemente sustituir y nos queda, fijémonos, menos z', partido de 2, ya tenemos sustituido todo esto, ahora más 2 partido, pero, fijémonos que esto es ya z, lo cual nos queda, más 2 partido de x, por z, más x a la cuarta, por e a la x, igual a 0. Bien, una vez que tenemos ya todo esto, podemos seguir y vamos a despejar ya z', z', será igual, bueno, menos 4 veces, este 2 pasa para acá y el menos para allá, menos 4 partido de xz, y ahora esto lo vamos a, al otro lado, cambiar 2x a la cuarta, por e a la x. Bien, entonces ahora ya tenemos, fijémonos, una ecuación en la que, es realmente una ecuación lineal, fijémonos que este término aquí es el que hace de a de x, y este es el que hace de b de x, típicamente, con lo cual, bueno, simplemente ya sería resolverla, lo vamos a hacer aquí, resolvemos, y se obtendría z, y luego desde z desharíamos el cambio variable para obtener line. Ya digo, esta ecuación de Bernoulli se podría haber resuelto también por el método de i igual a u por v, donde tendremos que luego igualar a cero, recordemos el coeficiente que multiplica u, eso se explicó en el vídeo anterior. Bueno, sería un segundo método, lo vamos a explicar aquí ya, porque es una repetición realmente muy similar a lo que ya vimos antes, pero que sepamos que también se podría haber hecho por el método u, u, esta ecuación de Bernoulli. Y vamos a continuar, nos vamos a ir a las ecuaciones de Riccati en un momento, hasta ahora.